De espanto que hacía rato nos carcomía, ¿no? Ese rictus también de caraculismo que no se nos iba, ¿no? ¿Y cómo se iba a ir? Así que venía uno tras otro con un cascotazo, ¿verdad? Bueno, Leonardo, la verdad que yo me he sentido muy halagado de poder tener este diálogo con vos. No, es un gusto. Un gusto ver. En Café y las Palabras me ha hecho el honor de visitarme en esta oportunidad acá en mi subicina. Vaya mi agradecimiento y les pido mil disculpas si a veces retardo un poco lo que digo. Pero es que soy tan insensato que a veces me da miedo de ser muchas pavadas juntas. Entonces la voy y la doando. Muchas gracias.